Hola, buenas tardes, bienvenidos al postre. Hoy los saludo desde la sala infantil del Parque Explora, un espacio diseñado para niños de 0 a 6 años. Aquí a través de juegos y actividades lúdicas se pueden divertir y aprender. La sala infantil les permite a los pequeños ser constructores, artistas, exploradores, científicos y escaladores, con actividades que estimulan sus habilidades motrices y cognitivas. Bueno, mira, la sala está dividida en varios espacios. Se hacen juegos de roles, entonces los niños pueden jugar a ser científicos, exploradores, constructores, artistas. Y hay un espacio libre también donde hay un teatrino para que los niños, pues también sus habilidades sociales y lingüísticas las puedan desarrollar. La sala es un lugar para la creatividad y el aprendizaje que se puede disfrutar en un recorrido familiar o escolar. Tenemos también una zona que se llama Manitos Inquietas, que es la zona de los niños más pequeñitos de 0 a 3 años. Y este recorrido se acompaña de actividades experimentales. Y esta semana el cine colombiano se toma la ciudad con el decimoprimer festival, que precisamente contará con la presencia de directores nacionales y talleres y conferencias con invitados internacionales. Desde el 26 de agosto, Medellín tendrá al cine colombiano como protagonista, un festival con conferencias, talleres y una muestra de las más recientes creaciones cinematográficas del país. Es el único festival de cine colombiano que hay en el país donde vamos a presentar la mayoría de los estrenos de ficción de cine colombiano del año pasado. Vamos a tener varios preestrenos, incluido un estreno de un documental de Víctor Gaviria. Adicionalmente va a estar invitado Alexander Payne, que es un gran director de Hollywood, ganador dos veces del premio Oscar. El asesor de montaje de Amores Perros dará un taller en este festival. Vamos a tener un taller con Carlos Volado, que es el editor, entre otras películas, de Amores Perros y de Como Agua para Chocolate. Va a ser un taller en la Universidad de Medellín. Vamos a tener un laboratorio audiovisual con el ITM. Y por último en Edafit vamos a tener todos los días charlas magistrales con 10 de los más importantes invitados que vamos a tener al festival. Todo es completamente gratis, va a haber cine en toda la ciudad. La felicidad y la creatividad son los temas centrales del Congreso Internacional Otro Mundo, un evento para analizar precisamente estos temas desde el saber y la educación. Este será un congreso que brindará herramientas ideales para vivir el mundo y su cambio permanente. Por primera vez una institución universitaria trae en el plano académico los temas de felicidad y creatividad en Colombia. Esto va a ser en agosto 28, 29 y 30 en Plaza Mayor. Tres días para romper esquemas, abrir canales e identificar nuevas posibilidades. Tenemos siete ponentes internacionales de la talla de Sangai Sam, que es la secretaria de Educación del Gobierno de Után. Ella nos va a hablar de esa apuesta de este gobierno desde la felicidad interna bruta. Allá no manejan el producto interno bruto, sino este tema de la felicidad interna bruta. Personas como la brasilera Lala de Henselin, que habla de las industrias creativas. Vamos a hablar de Alfonso Borragán, quien va a hacer intervenciones creativas desde la gastronomía. Y Stefan Sagmeister, que es un ícono del diseño en el mundo. Y finalizamos nuestro postre con una deliciosa preparación gastronómica de salmón y especias. Feliz tarde. La influencia de la cocina de diversas partes del mundo, los ingredientes frescos y la buena sazón, hacen parte de esta propuesta gastronómica en la que el comensal puede intervenir y preparar el plato a su gusto. Hay una cantidad de ingredientes, salmón, róbalo, langostinos, mejillones, lomo de cerdo, lomo de res, trucha. ¿Cómo quieren comerla? Entonces es para que exploremos la cocina, para que mostremos que hay muchas formas de que la cocina no se vuelva una rutina. Es un salmón con camarones en salsa de cardamomo.